Hola familia y amigos. Los últimos ocho meses trabajé con la compañía Horace Mann como agente de seguro. Decidí aceptar una posición con Mutual Federal Bank como prestamista para el departamento de obtecario. En mi nueva posición, mis clientes van a tener más opciones para comprar o refinanciar su préstamo. También ofrecemos préstamos para los que solo tienen un ITIN. Si quieren más información, me pueden llamar a 773-677-6647 o me pueden enviar un correo electrónico a jasona.mutualfederalbank.com. Gracias.